fieles seguidores del ciclo, tanto presenciales como online, que sabemos que tenemos una profusión de seguidores online muy importante. También a nuestros protectores que han, bueno, mimado este ciclo de conferencias. Entramos ya en la última conferencia que estaba programada dentro de este tercer ciclo. Y lo hacemos, tenemos la suerte de contar con el académico electo don Enrique Moradiellos, que, bueno, está en capilla porque a finales de este mes leerá su discurso de ingreso en la academia. Y, por tanto, formalmente no cometo ninguna incorrección si hago una mínima presentación de don Enrique Moradiellos, que, por otro lado, es muy conocido. de todos ustedes porque es el máximo especialista en historia de la República, en la Segunda República, en historia del franquismo y de la guerra civil, entre otras muchas cosas. Él se formó en la Universidad de Oviedo, después en el Queen Mary de Londres. Es Premio Nacional de Historia 2017. Tiene una enorme cantidad de obra que le avala. Es, además, y eso es también una de sus grandes saberes, es un magnífico divulgador de la historia. Y como bien saben, porque tienen el programa, pues hoy nos va a hablar de los mitos de la guerra civil. Yo estoy verdaderamente encantada de que él cierre nuestro ciclo. Le agradezco muchísimo que aceptara esta invitación y estaré absolutamente feliz de escucharle ahora porque estoy convencida de que vamos a aprender mucho oyendo su conferencia. Así que, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doña Carmen, por estas palabras de presentación que dicen más de la generosidad de quien habla que de los méritos… Perdón, me voy a quitar esto. Que de los méritos de quien las recibe. Y muy buenas tardes a todos ustedes, señoras y señores, los presentes y los televidentes, que también lo están. Ante todo, me van a permitir, desde luego, que empiece expresando mi agradecimiento y mi satisfacción, mi gratitud por haber sido invitado a participar en este ciclo… ¿No se oye? Pues no sé. Sí. Decía que quiero empezar expresando mi gratitud, mi satisfacción por haber sido invitado a participar en esta tercera edición del ciclo de conferencias titulado El valor de la historia, que coordina, que dirige con mano sabia mi querida amiga, mi colega, la excelentísima señora doña Carmen Sanz Ayán, que, como ha señalado, tengo la fortuna, además, de tenerla como madrina de ingreso en esta casa que hoy nos acoge, la Real Academia de la Historia. Un ciclo de conferencias que, como también se ha dicho, patrocina con encomiable tesón la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno, una entidad que para mí es más que entrañable, entre otras cosas porque soy testigo desde Cáceres, donde resido y donde tiene la Fundación su segunda sede en el incomparable Palacio de los Golfines de Abajo, de su inmenso servicio público a la cultura española y a la cultura extremeña. Y esta labor constante de la Fundación creo que es un ejemplo vivo y muy fértil de lo que el mecenazgo privado puede y debe hacer para mejorar, para promover la cultura histórica de la ciudadanía española, tan crucial por tantos motivos para la salud de la vida democrática nacional. Por eso mismo, para mí es un verdadero honor, pero sobre todo un enorme placer estar hoy aquí. Y además, por si fuera poco, la directora del curso me ha propuesto desarrollar una temática realmente atractiva, pero también intimidante, como ven ustedes por el título que le hemos puesto, Los mitos de la guerra civil. De acuerdo con este encargo, lo que voy a intentar en un tiempo prudencial, por tanto, no llegaré a una hora si es posible, es ofrecerles una perspectiva historiográfica mucho más interpretativa que descriptiva y, por tanto, también más personal y subjetiva que canónica objetivada sobre lo que pudiéramos llamar mitos que rodean y que, a mi modo de ver y al de muchos, oscurecen la comprensión de ese crucial trienio bélico del año 36-39. Y sobre este punto, porque el título lo requiere, quisiera subrayar algo que ya la conferencia intitulada así lo denota, que la mirada historiográfica sobre la guerra es, por definición, si es historiográfica, trituradora, crítica de los mitos, de las visiones míticas o mitologizadas, por un sencillo motivo que sabemos, al menos desde los tiempos de Platón, porque la relación que hay entre el mito y el logos, esa razón explicativa, es la que existe o debe existir entre, cito textualmente, al filósofo Hans-Georg Gadamer, el pensamiento que tiene que rendir cuentas de cada una de sus afirmaciones y la leyenda codificada y transmitida sin discusión. En otras palabras, la contrafigura de la historia sería esa explicación narrativa mítica que siempre tiene un perfil muy simplificador, que casi siempre tiene esquemas dualistas, que es, por tanto, mayormente maniquea y que parece que solo contempla el blanco y el negro del escenario, con independencia de que pueda ser mito épico o mito trágico, lo mismo da para el caso. La historia, por el contrario, es otra cosa, es razón aplicada, razón que explora sus propios límites, que ejerce siempre el arte de la distinción de los matices y de la apreciación de los infinitos colores que hay en cada una de las problemáticas de los fenómenos que trata de interpretar, evitando así ese vicio mitológico que es la simplificación, muy reconfortante, muy gratificante y muy binaria, pero normalmente muy poco verdadera. Voy a empezar dejando sentadas tres afirmaciones, a modo de premisas, que no voy a poder desarrollar mucho, pero bueno, me gustaría sustantivarlas algo sobre el fenómeno que vamos a tratar, la guerra civil, a modo, insisto, de premisas contramíticas, precisamente, que son bastante poco discutidas ya por la historiografía especializada. La primera es que el trienio bélico del año 36-39 es, y ya es decir mucho, la coyuntura histórica decisiva, crucial, de toda la historia contemporánea española o, como mínimo, del siglo XX. No cabe entender nuestra historia, ni propiamente, diacrónicamente española, ni en comparación con nuestro entorno, sin esa cesura fundamental del trienio bélico. De tal modo que podríamos, de hecho yo lo hago, organizar un curso de historia contemporánea española, sobre todo para extranjeros, con tres ejes muy sencillos. En primer lugar, tratar de explicar, ya es difícil, las causas o los orígenes o los fenómenos catalizadores de la guerra civil. Y aquí tendremos que abordar necesariamente la crisis del sistema liberal de la restauración y, sobre todo, el quinquenio democrático de la Segunda República. En segundo orden, ese curso y desarrollo de la propia guerra, abordando esos tres años de conflicto entre el mes de julio del 36 y abril del 39. Y finalmente, en tercer lugar, las consecuencias, las implicaciones de la guerra civil, en la cual tendríamos que lidiar, y ya es también difícil, con los casi 40 años de la dictadura del general Franco, que no fue otra cosa que la institucionalización de la victoria de ese bando que lideraba sobre la República en la guerra civil. Aparte de esta primera consideración del trienio como coyuntura decisoria de la historia del siglo XX español, la historiografía también ha elaborado o ha llegado a un acuerdo sobre, casi general, sobre otro aspecto clave del asunto. No cabe ya ninguna duda de que las raíces, las causas, esos factores catalizadores de la guerra y de su precedente, el fracaso de la Segunda República, que da origen al estallido de la guerra, se encuentra en la propia historia española. Es decir, en los graves problemas que fracturaban políticamente, socialmente, en un contexto de tremenda crisis económica, a aquella sociedad de los años 30. Dicho de otro modo, quizá más certero, que la guerra civil fue, y ya es esto, una guerra civil, una guerra civil cuyos orígenes eran internos, endógenos, a la propia sociedad española. Lo cual quiere decir, corolario negativo, la contrafigura de esta afirmación, que no fue el resultado de la intervención de potencias o instituciones extranjeras o foráneas, como muchas veces se trató de explicar, bien la propaganda filorepublicana, por ejemplo, culpando al espionaje italiano o alemán, o la propaganda franquista, echando la culpa, en este caso, a agentes sovióticos y a sus cómplices o secuaces españoles traidores. Ahora bien, la certeza de que la guerra civil tuvo orígenes internos en la estructura social española, de ningún modo eclipsa, todo lo contrario, la tercera y la última de estas premisas interpretativas que quiero desarrollar. A saber, el alcance, la dimensión internacional que tuvo este conflicto español de los años 30. Porque a veces olvidamos, consciente o inconscientemente, más bien por lo segundo, por falta de referencias al contexto histórico envolvente, que esta crisis española bélica de los años 36-39 y sus antecedentes que permitieron su cristalización eran la versión regional peninsular hispánica de una crisis general que atravesaba a todo el continente europeo desde los años finales de la Gran Guerra del 14-18. Es decir, desde una perspectiva histórica comparativa, resulta evidente que la Guerra Civil Española fue un episodio, clave, pero un episodio, de eso que la historiografía internacional ha llamado la crisis europea de los años 30, el ventenio que media entre el armisticio de noviembre del año 18 y el comienzo de la Segunda Guerra Mundial en septiembre del año 39. De hecho, fíjense ustedes en la extraordinaria concordancia temporal, en el absoluto paralelismo temporal entre el devenir de la crisis española en estos años 30, que termina en una Guerra Civil, y el paralelo curso de la crisis general europea, que termina en la Segunda Guerra Mundial. En el caso específico de España, todo el mundo está de acuerdo que el periodo crítico se abre con esa crisis de la monarquía borbónica, que se acentúa a partir de enero del año 30, cuando el rey Alfonso XIII cesa al general Miguel Primo de Rivera, que había encabezado la primera dictadura militar de la historia española del siglo XX. Una medida que conduce de una manera muy rápida, en abril del 31, al desplome interno de la propia monarquía alfonsina y a la proclamación, en este caso pacífica, de la Segunda República, y que se cierra apenas 10 años después, en abril del 39, con esa victoria absoluta e incondicional del bando liderado por el general Franco en la Guerra Civil. Si miramos el caso genérico de Europa, la crisis, todo el mundo está de acuerdo también, que se abre claramente a finales del año 1929, cuando el inicio de la Gran Depresión Económica empieza a azotar de una manera inmisericorde, como no se pueden imaginar, a todos los países del continente, desde luego, sin exclusión a todos, a unos más que a otros, según el grado de su nivel de desarrollo y de su integración en el mercado internacional. Y se cierra 10 años después, en septiembre del 39, apenas cinco meses después de terminada la Guerra Española, con ese estallido de la Segunda Guerra Total, iniciada en suelo europeo, que deviene universal, en menos de medio siglo, es la Segunda Guerra Total. Esta ya extraordinaria concordancia cronológica y este paralelismo estructural-temporal son factores suficientes, cree una parte de la literatura, y yo la comparto, para desestimar las viejas lecturas diferenciales, muy cortamente hispanocéntricas, propicias a miradas mitificadoras que ven siempre en la historia española algo parecido a una rareza diferente del marco continental, lo cual es falso, porque uno ve el Sonderberg en Alemania o la especificidad de cualquier otro país centroeuropeo y se da cuenta que no hay tal. Y nos obliga, por tanto, a reemplazar esta mirada por una lectura referencial, más eurocéntrica, menos mitómana, que sitúa esos procesos históricos españoles en el marco envolvente que él es propio, que es el de la historia europea coetánea y, en particular, los años 30, donde la excepcionalidad deja de ser, en gran medida, tal y las similitudes y los paralelismos destacan por su propio peso. Por eso, porque, como he apuntado, la guerra constituye este hito decisivo y este episodio crucial europeo, me van a permitir que, a continuación, intente ofrecerles esta panorámica de lo que podríamos tratar de subrayar sobre aquella brutal contienda fratricida que asola al país durante tres años. Y creo oportuno empezar por recordar tres datos, algunos datos básicos, porque sin estos datos básicos, que son el factum de la historia, no hay interpretación posible y menos certera. En primer lugar, durante esos tres años, España estuvo dividida, efectivamente, entre dos bandos contendientes, más o menos nítidamente perfilados. Por un lado, el bando que podemos llamar republicano, gubernamental o frente populista, que está asociado al gobierno de las izquierdas que había llegado al poder en las últimas elecciones de febrero del 36, durante aquella tercera consulta general que define la inestabilidad ya de la Segunda República. Y por el otro lado, el bando que podemos llamar insurgente, sublevado o franquista, porque está asociado a una rebelión militar contra aquel gobierno que, muy pronto, acabaría siendo acaudillada, encabezada por el general de división Francisco Franco Bamonde. Fue una contienda librada en un país de apenas poco más de 24 millones de habitantes, pero supuso una verdadera carnicería en términos comparativos también en Europa y cosechó como mínimo la siembra de más de medio millón de víctimas mortales de distintas categorías. Desde luego, muertos en combate o por acción de guerra, podemos cifrarlos en torno poco más de 200.000. Tres quintas partes del bando republicano y el resto del campo franquista. Muertos en acción de represión en retaguardia, lo característico de una guerra civil y más en la época contemporánea, un mínimo de 150.000. Casi 100.000 en la zona franquista solo durante la guerra y en torno a 55.000 en la zona republicana, naturalmente, solo durante la guerra. Quiero subrayar estas cifras porque los estudios disponibles de la guerra civil finlandesa, griega o rusa nos ponen presencia de unas tasas de letalidad absolutas, enormes, al menos para el año 1936. Se dieron tasas cercanas al 3 por mil en la zona republicana, tres de cada mil habitantes asesinados o cinco de cada mil en la zona franquista. Y siempre se olvida el tercer elemento, los muertos por sobremortalidad derivada de hambrunas, devastaciones, enfermedades, privaciones, inducidas todas por la guerra. Probablemente más que todos los otros juntos, 350.000 según las estimaciones más fidedignas. A ellos yo creo que habría que añadir, aunque no son víctimas mortales, lo son para la estructura social española, una pérdida crucial de manos y de cerebros, el exilio definitivo de no menos de 300.000 españoles que se repartieron por todo el mundo y básicamente, como saben, por Francia y México. En definitiva, si bien estas cifras no llegan al mítico millón de muertos que se difunde ya durante la guerra y después, y todavía hoy sigue utilizándose, siguen representando un porcentaje altísimo de la población española. Son poco menos de un 3% de los 24 millones de censados. Establecidos estos datos básicos de partida, lo que quisiera ahora es abordar una serie de cuestiones que siempre han suscitado interrogantes infinitos para la investigación historiográfica y que por eso mismo, porque son interrogantes infinitos, también han suscitado respuestas casi inagotables. Escuso decir que no tendría sentido, no sería posible que yo tratara de sintetizar aquí ni siquiera las principales cuestiones del conflicto, mucho menos la fenomenología fáctica de la guerra civil, en absoluto. Pero no sería posible, no sería legítimo orillar en esta exposición algunas de las líneas básicas de configuración de esas respuestas a las preguntas de la guerra, sobre todo por lo que hace a tres cuestiones que son prioritarias por parte de una historiografía que tiene que estar atenta a su condición de filtro crítico, antimítico, catártico, depurativo de las visiones maniqueas interesadas o no, porque si no, incumple su función de proporcionar elementos para la formación de la conciencia mínima histórica racionalista entre nuestra ciudadanía. Sobre todo por estas tres grandes cuestiones que quiero plantear a continuación. La primera, la pertinencia de considerar la guerra como una especie de manifestación extrema de un supuesto eterno e intemporal conflicto secular entre las dos Españas. Segundo lugar, el juicio sobre la inevitabilidad o la contingencia de la contienda y de las causas que hicieron posible de hecho su desencadenamiento. Y finalmente, y esto es clave también, las razones que explican que el conflicto empezara como empezara y fuera lo que fuera, terminara como terminó, con una victoria total e incondicional del bando franquista y su corolario, la derrota absoluta y sin paliativos del bando republicano. Vamos a empezar por la primera de estas tres cuestiones, al menos, insisto, muy sumariamente. Resulta incontestable, no voy a discutirlo, la persistencia de la imagen de las dos Españas como una especie de causa última motriz de la guerra civil, al menos en el ámbito de la opinión pública y de muchos publicistas y políticos, incluso actuales. Esta dicotomía binaria se basa en el hecho de que efectivamente en toda guerra como mínimo, como mínimo, no siempre, pero como mínimo, hay un frente de combate, lo cual quiere decir que hay un bando frente a otro, hay miles de guerras, la guerra civil griega fue una guerra a tres bandas y en gran medida también la soviética, la rusa, pero en fin, hubo siempre un bando a Caladalo y en la guerra civil española hubo trincheras y uno y otro bando contendientes en un frente de combate que se prolongó por todo el país. Un bando, el republicano, según su propaganda, combatía la reacción militarista, fascistizada o fascista, claramente, que había sido alentada por la oligarquía financiera, por una iglesia integrista y que precisamente por eso fue apoyada desde antes, durante y después por potencias extranjeras como eran la Alemania nacional socialista y la Italia fascista. Este cartel republicano que tienen ustedes ahí creo que refleja muy bien ese maniqueísmo a la hora de perfilar lo que era necesario, el enemigo abatir, porque decir por qué se luchaba propositivamente era bastante más complejo, pero lo definía quién era el enemigo con una simplicidad bastante equívoca, pero muy efectiva para consumo interno y externo, que es de lo que se trata. Como diría Pemán, las masas son cortas de vista y sólo entienden el negro y el rojo, no puede haber otro color. En el otro bando, el bando franquista, según su propaganda, combatía los enemigos de España, de España como nación y de la fe católica como elemento integrante de la nación desde su origen. ¿Y quiénes eran? Pues se ve claramente el liberalismo, la masonería asociada a la democracia, el comunismo, el separatismo y sus cómplices y en este cartel de propaganda se aprecia bien también ese maniqueísmo a la hora de perfilar el enemigo de un ejército que procede a limpiar de escoria el suelo nacional. Hay que eliminar la basura indeseable. Hay muchos carteles de este tipo de uno u otro bando. Pues bien, yo creo que a pesar de la fortuna de la viveza de esta imagen de la guerra civil como un conflicto binario nítido, quizá el mayor logro de la investigación historiográfica en los últimos 50 años, al menos desde los años 60, consiste en haber demostrado el patente error que este esquema binario, dualista, nos ofrece para comprender cabalmente en su complejidad cuáles fueron los orígenes, la fenomenología del estallido, del desarrollo y del desenlace del propio conflicto. Lo voy a decir sin rodeos aunque parezca aquí, aunque parezca una temeridad, vaya, la guerra civil no fue el resultado de una lucha dual, secular, eterna, desde Indíbilo, Mandonio, desde el siglo XVIII, desde, no, no fue una lucha eterna entre esas dos España, fue la resultante de un conflicto triangular, de una lucha triangular entre los tres grandes núcleos, núcleos, confusos, pero núcleos de proyectos sociopolíticos existentes en la España de los años 30 que eran los existentes en todo el continente europeo. En primer lugar, el proyecto de la reforma democrática de tradición liberal. En segundo lugar, la reacción autoritaria o su variante civil totalitaria y en tercer lugar, la revolución social internacionalista. Era exactamente la misma tríada de modelos alternativos que habían surgido en el continente europeo al compás del impacto devastador que la gran guerra del 14-18 tuvo sobre todas las estructuras sociales y los estados del continente, fueran beligerantes o fueran neutrales y que se generaron ya en el 17 están presentes todas esas alternativas y competían entre sí en esa pugna a tres bandas para lograr la estabilización institucional de sus respectivos estados según los apoyos, intereses y expectativas de los grupos sociales que prestaron su consenso a cada una de estas propuestas. Desde luego, y sintetizando el proyecto de reforma democrática, pretendía compatibilizar el funcionamiento normal de la economía capitalista y la participación popular en la gestión del Estado mediante dos grandes artilugios, el sufragio electoral universal que se logra a partir del 18 por ejemplo en Gran Bretaña y la provisión de políticas sociales, de servicios sociales como mecanismos de integración interclasista, de estabilización nacional. Les recuerdo el programa de Unión Nacional Británico, hacer un país digno de sus héroes cuando vuelvan o de sus viudas o de sus huérfanos. Era el Estado el que tenía que atender a esa ciudadanía. Fue el proyecto que triunfa claramente en Francia y Gran Bretaña, en todos los países escandinavos y algunos dirían los geógrafos históricos en la fachada noratlántica del continente europeo. Por su parte, el proyecto de reacción autoritaria, luego totalitaria, pretendía salvaguardar ese funcionamiento de la economía capitalista y el orden social vigente antes de la guerra mediante la imposición de una disciplina social y laboral de impronta militar al servicio de un integralismo nacionalista que era incompatible con esos principios de libertades civiles y derechos ciudadanos. ¿Dónde se aprecia esto enseguida? En la Alemania Guillermina. Entre el año 14 y el año 18 la Alemania Guillermina se convierte en una verdadera dictadura militar y qué decir de partes del antiguo imperio austrohúngaro, por ejemplo, Hungría, la primera dictadura militar en el año 20 en toda la historia europea, ¿no?, después de la guerra. Este proyecto es el que triunfa en gran medida en centro Europa y en Europa oriental con una variante civil totalitaria que aparece muy rápidamente en Italia en el año 22 y poco después también en Alemania, como sabemos. Y finalmente, el tercero y discordia, el tercio excluso, el proyecto de revolución social que pretendía la destrucción de aquella economía capitalista, su sociedad de clases dirigida supuestamente por esa burguesía y su sustitución por un régimen colectivista donde el poder político acabó desde el principio la revolución rusa-bolchevique de octubre del 17 en manos de unos partidos representativos vanguardia supuesta de las clases obreras y populares a las que representaba y a las que dirigía. Es desde luego el modelo triunfante en la Rusia-bolchevique de la mano del Lenin y consolidada con Stalin y durante algunos meses de Bellacum, precisamente en Hungría, que provoca la reacción. Estas tres R's de proyectos de reestructuración del Estado y de la sociedad van a dominar la época de entreguerras entre el 19 y el 39 con luchas espasmódicas donde se asocian unos contra otros de manera muy cambiante. Según el esquema, cito aquí unas palabras del historiador británico Donald Seawatt, ya son del setenta y tantos, pero es que apuntaba esto. Fíjense, la guerra civil que comenzó en Europa al tiempo que las campanas, la guerra civil que comenzó en Europa, es la visión del continente como escenario de una guerra, al tiempo que las campanas anunciaban el armisticio de la Primera Guerra Mundial, noviembre del 18, era en esencia un conflicto triangular. Los conservadores tradicionales y los demócratas sostenían el Estado de Derecho, pero afrontaban el desafío simultáneo en tenaza de los nuevos reaccionarios de la derecha antiparlamentaria y de los revolucionarios de la izquierda antiburguesa. Pues bien, en este convulso contexto europeo la singularidad, al menos fenomenológicamente, en su origen de la crisis española fue mínima. En todos los países europeos, desde Finlandia hasta Portugal, desde Grecia hasta Irlanda, hubo reformistas, reaccionarios y revolucionarios que lucharon, insisto, en una dura pugna triangular en esa lucha a tres bandas para conquistar el poder y dominar sus respectivos estados. Aunque naturalmente, vuelvo a insistir, su fuerza respectiva dependió del nivel de desarrollo socioeconómico y de las tradiciones culturales de cada uno de esos países. Pero en todos encontramos partidarios de la democracia reformista, partidarios de una reacción ultranacionalista, militarizada o totalitaria civil o partidarios de la revolución social, de tinte bolchevique o de tinte anarquizante. Si acaso, la singularidad española residió en un hecho clave a la postre decisivo el patente equilibrio de fuerzas y capacidades o si quieren ustedes de incapacidades y de falta de fuerzas que evidenciaron los núcleos básicamente reformistas y reaccionarios durante el quinquenio democrático republicano del 31-36 que literalmente hizo imposible la estabilización de la situación política porque no logró triunfar ni uno ni otro con un agravante casi singularmente español la existencia de ese tercio exclusivo revolucionario con una poderosísima capacidad para minar a los otros cuando estaban en el poder pero nunca para derribarlos y menos para reemplazarlos sustituirlos y estabilizar ellos la situación. Un tercio exclusivo revolucionario que como bien sabemos en ese quinquenio apoyó a uno contra otro cuando le convenía y quiero recordar las huelgas generales anarcosindicalistas de enero del 33 cuando ese anarcosindicalismo contaba con un millón de afiliados una cifra enorme de militantes y esas oleadas de huelgas desgastaron la estabilidad del gobierno republicano socialista como nunca y volvió a suceder lo mismo en las elecciones de febrero del 36 cuando el anarcosindicalismo renunció a la practicar la abstención pidió el voto para las candidaturas del Frente Popular republicano socialista pero desde luego sin ninguna intención de apoyar al Frente Popular en el gobierno. Yo creo que los datos electorales de la última consulta electoral de la de febrero del 36 muestra claramente sobre todo si miramos su distribución geográfica ese virtual empate de apoyo numérico popular y de presencia demográfica de implantación demográfica entre sectores grosso modo y confusos reformistas o reaccionarios por lo que respecta al equilibrio básico popular yo creo que basta ver por mucho que sean discutidos los resultados electorales y la división del voto votan el 73% 13,5 millones de españoles son elecciones genuinamente democráticas y representativas un 47,1 dio su voto al Frente Popular unos 4,6 millones un 45,6 dio su voto al centro derecha 4,5 millones apenas un 5,3 su voto a los centros autónomos que hubo medio millón es decir tenemos unos resultados de virtual empate en votos populares y en implantación geográfica que sin embargo el sistema electoral que era de representación mayoritaria hiperrepresentada de mayorías simples tradujo en unos votos absolutos de la mayoría parlamentaria del Frente Popular como ven ustedes en el gráfico y en este contexto se configuró en España una situación insólita bueno aquí está estalló finalmente una amplísima pero no unánime insurrección militar contra el gobierno del Frente Popular el 17 de julio del 36 y en tres días escasos el golpe militar devino en una guerra civil por impotencias de unos para tomar todo el territorio e incapacidad de otros para sofocar en todo el territorio al enemigo de tal manera que en la mitad del país la parte más agraria y rural ganaron los insurrectos pero fracasaron en la otra mitad del país que era precisamente la más urbanizada y modernizada el golpe parcial parcialmente fracasado devino ineluctablemente en una cruenta guerra frontal entre reaccionarios ya con disciplina militar por estado de guerra a un lado de las trincheras y una combinación forzada e inestable de reformistas y revolucionarios en el otro lado como pueden ver en el mapa en el mapa que tienen aquí la división de España a finales de julio del 36 la situación era de práctico empate virtual entre sublevados y vamos a llamarlos antisublevados porque no todos los antisublevados eran republicanos esos militares sublevados dominaban ampliamente la zona interior y agraria del noroeste esencial las conservas gallegas y su producción láctea y de otros productos de la huerta el centro el pequeño foco sureño andaluz las Islas Baleares las Canarias y todas las colonias africanas y los antisublevados mantuvieron el control de toda la fachada mediterránea el área en torno a Madrid la capital del estado y una amplia franja en la costa norteña desde Asturias hasta el País Vasco quiero subrayar que sin atender a aquellas tres Españas que estaban presentes antes del 36 y al modo y manera en que el estallido de la guerra afectó letalmente a sus respectivos proyectos no cabe entender ni el origen ni el desarrollo de la guerra ni la firme unidad alcanzada desde el principio por el bando franquista vencedor ni las divisiones y las fracturas que socavaron el esfuerzo bélico del bando postreramente derrotado y lo dejo aquí solo porque quiero pasar al segundo aspecto que tiene que ver con ese debate sobre la que es tan arduo como el de la dualidad de las dos Españas del 36 el debate sobre la inevitabilidad de la guerra civil lo que supone abordar la razón de sus propios de su propia aparición de su desenvolvimiento su mera existencia como fenómeno histórico y irreversible y a este respecto creo también que la enseñanza historiográfica es bastante tajante la guerra civil no fue inevitable lo cual quiere decir que pudo perfectamente no haber sucedido fue un fenómeno contingente se configuró en el transcurso del tiempo justamente por concatenación y confluencia de causas y motivaciones diversas que a la altura de febrero del 36 hasta el verano del 36 esa primavera trágica del 36 permitió su aparición no fue el producto exigido por ninguna prescripción inmanente del pasado del tipo el latifundismo agrario el militarismo político tampoco fue derivación de ninguna finalidad teleológica no es cierto que el resultado del 36 estuviera anticipado en la proclamación de la república en el 31 todo lo contrario y tampoco fue el resultado de un intrínseco carácter nacional violento de los españoles que contrastaría con lo violentos que eran nuestros contemporáneos europeos porque entonces falta por explicar algo evidente porque fue posible el tránsito pacífico de la monarquía a la república o la falta de violencia general bélica entre el 31 y el 36 ahora bien es cierto afirmar que la guerra civil no fue inevitable no excusa todo lo contrario demanda la explicación de por qué se hizo posible de hecho por qué se convirtió en una realidad flagrante y si me lo permiten esto es un ejercicio puramente de historiografía las interpretaciones más canónicas suelen organizar las causas que hicieron posible el estallido de la contienda atendiendo a una gradación intencional que es muy del gusto de la escuela histórica francesa y que no tiene nada malo puede ser utilizada sobre todo docentemente en primer lugar tenemos esas causas estructurales o utilizando la terminología brodeliana de larga duración y desde luego aquí tenemos el problema del latifundismo agrario meridional hay un latente conflicto social por la tierra del tajo para abajo en España con una cadencia de violencia sistémica del 31 al 36 pero ojo también antes del 23 y a veces incluso con mayor intensidad y también desde luego la condición miserable de las masas jornaleras agraviadas por la enorme intensidad de la crisis económica en España no en el 29 pero sí en el 31 32 en segundo lugar las causas coyunturales o en términos de brodel de radio temporal medio y aquí desde luego hay que aludir a el impacto de la gran depresión económica que en España insisto empieza a notarse particularmente en el 31 cuando accede al poder el nuevo gobierno y finalmente esas causas últimas inmediatas detonantes que brodel diría que era el tiempo corto de los acontecimientos aquí desde luego resulta incuestionable que hay que mencionar la insurrección de octubre del 34 que es un hito clave para desestabilizar la democracia republicana o el asesinato de José Calvo Sotelo el 12 de julio del año 36 13 de julio el mayor o menor acento en una u otra de estas causas les serviría a ustedes para hacer una distinción entre historiadores más estructuralistas o más contingentistas desde luego a mí me encontrarán en los últimos en todo caso todos ellos acabarían suscribiendo un acuerdo historiográfico que más o menos diría que desastroso soy con esto más o menos diría que la guerra fue el resultado del fracaso de la política como un arte un arte una operación humana de resolución de conflictos que siempre son inherentes a la convivencia en cualquier sociedad sin el recurso a la violencia generalizada e indiscriminada la violencia en una sociedad es patrimonio de los cuerpos coactivos del Estado y el Estado es precisamente concordia interior y seguridad interior de cualquier unidad política pues bien la guerra la guerra española como cualquier otra guerra fue la resultante sobre todo de acciones o de omisiones por parte de sujetos humanos de personas de agentes políticos de hombres de carne y hueso hombres o mujeres de carne y hueso que fracasaron colectivamente como tal sociedad en su tarea de resolver de un modo pacífico tensiones graves tensiones crecientes tensiones que estaban presentes en toda Europa pero que en España en la coyuntura histórica del 36 fueron ya las que no pudieron resolverse pacíficamente porque se decidió finalmente dejar las urnas para ir a las armas y esto fue así no fue nada teleológico por supuesto la remisión a las políticas desplegadas a lo largo del quinquenio y particularmente en el último año de la República en Paz como metafóricas chispas o causas detonadoras que encienden esa mecha de las causas estructurales y coyunturales de la guerra civil significa atribuir una responsabilidad prioritaria prioritaria en su desencadenamiento a aquellos agentes políticos aquellos sectores decisorios en el ámbito social más representativos más capaces de impartir órdenes o de dictar consignas que iban a ser susceptibles de ser seguidas por miles a veces por millones de hombres bajo su ámbito de mando o de influencia y esta consecuente atribución platónicamente gradación de responsabilidades no deja de ser un ejercicio sumamente subjetivo sometido claramente a las preferencias político-ideológicas o al buen saber y hacer de cada analista como es lógico y natural sin embargo asumiendo lo que siempre es un irreductible componente interpretativo subjetivo de cualquier ciencia humana y la historia lo es la mayor parte de la historiografía la española y la extranjera sobre la guerra civil ha llegado a algunos acuerdos mínimos sobre las causas de la contienda española a saber para que la guerra fuera más que una mera contingencia y deviniera una flagrante realidad fueron inexcusables dos fenómenos que actuaron en términos lógicos como verdaderas condiciones de posibilidad es decir prerequisitos sin los cuales sencillamente el conflicto no hubiera existido no hubiera podido cristalizarse el primero de estos condicionantes es la extensión durante el quinquenio republicano de la llamada es vaga la expresión pero está ya consagrada ideología de la violencia cuya génesis es anterior a los años 30 porque coincide con la brutalización de la política y de las conciencias de los europeos que generó la catástrofe humanitaria que fue la gran guerra del 14-18 esa cosecha ingente de muertes en masa de devastaciones generalizadas de penurias gravísimas que rebajaron el valor de la vida humana como nunca antes nunca se ha dicho suficientemente que la guerra terminó en noviembre del 18 pero los ejércitos siguieron combatiendo en las calles o al menos los civiles actuaron como milicianos como milicias en segundo lugar también la existencia de una profunda división política ideológica en el seno de las fuerzas armadas españolas que no en todas las otras si en las españolas hasta el punto de poder excindir su unidad y por tanto destruir su operatividad como un órgano de coacción ejecutiva eficaz una división que por tanto implicó su anulación como actor sociopolítico único imbatible vamos a detenernos un poco en ellas sumariamente al menos para no afirmar sin argumentar mínimamente empezaré por el primer fenómeno responde a un proceso muy bien conocido durante la segunda república la idea de que era moralmente legítimo incluso moralmente exigible el uso de la violencia más radical el arma el asesinato para imponer el triunfo de un determinado orden sociopolítico no quedó reducido a los extremos del espectro político donde siempre había anidado con mayor o menor virulencia por una parte el viejo carlismo o el moderno falangismo entre las derechas en la reacción o el viejo anarquismo o el moderno comunismo entre la izquierda revolucionario para infortunio de los contemporáneos entre el año 31 y el año 36 esta ideología de la violencia esta legitimidad de la fuerza para imponerse llegó a impregnar las convicciones y luego las prácticas de otros sectores mucho más numerosos y más influyentes en la sociedad española que hasta entonces habían estado básicamente ajenos a esta tradición o al menos eran mucho menos propensos a recurrir a las armas como medio para dirimir un equilibrio de fuerzas siempre inestable en particular llegó a afectar a dos movimientos sociopolíticos que eran inexcusables para la estabilidad del sistema democrático en España porque sin ellos no había posibilidad de democracia por una parte el socialismo organizado y cuando digo el socialismo organizado digo al modo del laborismo el partido y el sindicato que componían un dúo muy bien o mal avenido el socialismo organizado que apoya la llegada de la república sin embargo a lo largo de ese quinquenio queda fatalmente dividido entre facciones reformistas las lideradas básicamente por Indalecio Prieto y facciones revolucionarias bolchevizantes las lideradas por Francisco Largo Caballero y esta escisión que prácticamente en el 36 son dos partidos y dos sindicatos en lucha entre ellos y en lucha con armas fue total desde el fiasco de la huelga general y la insurrección de octubre del 34 y lo mismo sucede en el catolicismo político que organiza a partir del 31 en ese gran partido de masas la confederación española de derechas autónomas que dirige José María Gil Robles un movimiento que siempre en principio acaudilló distintos componentes pero que progresivamente va a quedar muy extendido entre una mayoría integrista que apostó ya en el 36 por la fuerza y la minoría demócrata cristiana que siguió defendiendo casi hasta el final el uso de la legalidad las razones de esta radicalización acumulativa y combinada de los dos movimientos que son a veces especulares son varias son difíciles de aquilatar no me meter en ello lo que sí subrayo ante ustedes es que la existencia de este proceso de radicalización es evidente es indubitable igual que su gravedad para la estabilidad de la democracia porque sin el concurso del movimiento socialista o del catolicismo político no había manera de consolidar un estado democrático en España el segundo fenómeno del que quiero decir pocas cosas es el que permite abrir las puertas a la guerra civil el contexto que hace posible la operatividad de esta ideología de la violencia porque tengan en cuenta que para desencadenar y sostener un conflicto de la envergadura de una guerra civil nunca hubiera bastado nunca el propósito beligerante de unos pocos más o menos numerosos que eran capaces de promover algaradas incluso insurrecciones armadas contra unas autoridades decididas y en condiciones de utilizar disciplinadamente los amplios recursos coactivos del estado lo demostró fehacientemente el fiasco del golpe militar del general Sanjurjo por la reacción en agosto del 32 y el fracaso de la huelga y de la insurrección armada socialista y catalanista de octubre del año 34 para desencadenar y para sostener este tipo de conflictos era inexcusable que las profundas divisiones que anidaban ya en la sociedad española se hubieran extendido a unas fuerzas armadas que eran muy poderosas pero que acabarían siendo extendidas en su unidad y destruyendo su operatividad como un órgano de ecuación ejecutiva eficaz dicho más rápidamente y esto es singularmente español fue la división en las filas del ejército lo que hizo posible la contingencia de la guerra civil si el ejército español hubiera actuado unido como un solo hombre a la hora de protagonizar el golpe militar de julio del 36 nada se hubiera interpuesto en su camino ni la legalidad constitucional de las autoridades civiles ni la movilización de milicias partidistas y sindicales improvisadas y muy mal armadas aquí estaba el ejemplo ya en España del pronunciamiento encabezado por el general Miguel Primo de Rivera en septiembre del 23 en España pero tenemos el pronunciamiento del ejército portugués en Portugal poco antes el del ejército húngaro el del ejército de Lituania Letonia Estonia el del ejército en Rumanía no sigo porque todos los ejércitos son básicamente unidos al actuar en aquel momento ahora bien lo contrario también es cierto si el ejército hubiera permanecido leal en su integridad o al menos en su mayor parte a las autoridades civiles constituidas no hubiera triunfado tampoco ningún golpe militar y a lo sumo se hubiera tenido que sofocar otra asonada con mayor o menor dificultad como la de agosto del 32 que es lo que creían algunos de los líderes republicanos pero fatalmente no sucedió ni una cosa ni la otra hubo un golpe militar faccional un golpe protagonizado por una facción muy grande pero no abrumadoramente grande del ejército ni no equitativamente implantada territorialmente o en todas las fuerzas armadas esto permitió que otra facción de las puertas armadas minoritaria pero importante en algunas zonas se opusiera al golpe y conseguir aplastarlo en esa casi mitad de España y ahí abrió la posibilidad para la llegada de esas milicias populares organizadas urgentemente en este golpe militar faccional parcialmente triunfante en la mitad de España pero parcialmente derrotado en la otra mitad está el origen de la guerra civil y aquí radicó insisto la gran diferencia entre la crisis latente en España y la de otros países continentales que abrió la vía esa excepcional singularidad de la guerra en esa división crucial del ejército reduplicante de las fracturas de la propia sociedad me permito recordar aquí al respecto solamente el juicio que hizo en sus memorias el hijo del general Miguel Cabanellas vaya sí uno de los mandos militares como saben de la junta de defensa nacional sublevada la guerra civil fue el resultado de la división interna del país pero al mismo tiempo de la del ejército desunido quebrantado en su disciplina tienen el origen la guerra de España y quiero recordar que el general Salas Larrazábal también dijo lo mismo en su gran estudio de la historia militar de la república de otra manera y más veladamente porque es del año 73-74 pero lo decía bien dejo ya este tema y paso a la tercera cuestión palpitante suscitada por la guerra que concierne a las razones de su terminación no a por qué surge o por qué es una guerra de estas características sino por qué termina como termina por qué termina con la victoria absoluta del bando franquista y la concomitante derrota sin paliativos del bando republicano tengan en cuenta que no es un resultado que estuviera en absoluto implícito en la división de fuerzas configurada a finales de julio del 36 cuando literalmente y no exagero en absoluto ambos bandos estaban empatados operaban incluso militarmente bajo la amenaza de una parálisis total en vista de sus escasos medios militares para seguir combatiendo son abrumadores los ejemplos que no se pueda bajar de Guadarrama aquí porque el general Mola se queja que no tiene ni munición para varios días o viceversa para las milicias republicanas por si esto fuera poco en varias ocasiones durante el conflicto por razones a veces internas pero sobre todo de orden exterior pareció sumamente improbable dicho final efectivo tomó cuerpo la idea de una mediación internacional o de una capitulación negociada para poner término al conflicto y sin embargo ni un armisticio ni una mediación internacional ni una capitulación negociada pusieron fin a la guerra la guerra terminó con la victoria absoluta del general Franco y la derrota total de la república y en esencia las razones de este final imprevisto hay que buscarlas en el modo y manera en que los dos bandos se dieron frente a los tres grandes desafíos a los tres grandes problemas inducidos por el fenómeno de una guerra total y la española acabó siendo una guerra total fenómenos en el plano estratégico militar en el ámbito económico institucional en el orden político ideológico en gran medida el éxito o fracaso el éxito o fracaso de los respectivos bandos al hacer frente a estas tres tareas estos tres grandes desafíos nos explican por qué esto fue así en primer lugar había que reconstruir un ejército combatiente regular con mando centralizado con obediencia y disciplina y disciplina en las filas con una logística de suministros bélicos por supuesto pero no sólo constantes a fin de sostener el frente de combate y conseguir la victoria mediante operaciones contra el enemigo o al menos de evitar la derrota en segundo lugar la reconfiguración del aparato administrativo del estado en un sentido centralizado por qué porque había que hacer uso eficaz y planificado de todos los recursos económicos internos o externos humanos o materiales que había en el país tanto para someterlos a las demandas del esfuerzo bélico todo al servicio de la guerra y finalmente en tercer lugar y esto lo habían experimentado los países en la guerra del 14-18 la articulación de unos fines de guerra de una causa sagrada por la que luchar que fuera compartida por las fuerzas sociopolíticas representativas de la población civil de esa retaguardia que tiene que apoyar a la vanguardia que fueran susceptibles de inspirarla moralmente para justificar sacrificios de sangre que en el caso de una guerra civil son muchos mayores que en las guerras contra un extranjero cuya lengua no entiendes y cuyas costumbres no son las tuyas porque sólo así se podría entender que las madres que las familias permitieran que sus hijos fueran a combate con alta posibilidad de volver si volvían gravemente heridos a juzgar por el curso y desenlace de la guerra es evidente y es indiscutible que el bando franquista fue muy superior al bando republicano en la imperiosa tarea de configurar un ejército combatiente bien abastecido de construir un estado centralizado para regir una economía dirigida una economía de guerra y para sostener una retaguardia civil unificada comprometida o al menos que no que no ponía en cuestión la causa bélica ahora bien las razones de esta superioridad evidente franquista e inferioridad notoria republicana no fueron sólo de orden interno endógeno ni mucho menos porque en la respectiva capacidad para acometer estas tareas inducidas por la emergencia bélica influyó de una manera decisiva el último factor que voy apenas a mencionar el contexto internacional que fue el barco envolvente de la guerra civil el motivo de esta importancia del contexto internacional fue claro y tan claro que los insurgentes lo veron al tercer día de iniciada la guerra cuando el golpe se convierte en guerra civil dividido el país prácticamente por la mitad en territorio en población en recursos económicos en recursos casi militares también ninguno contaba con armamento suficiente para emprender operaciones bélicas de envergadura ninguno disponía de base industrial propia para generarlo al menos a corto plazo cuestión de semanas o meses y en estas condiciones tanto insurgentes como republicanos el mismo día 19 de julio del 36 se vieron obligados a pedir urgentemente ayuda militar a las potencias europeas que entendieron más afines a sus postulados porque entendieron la dimensión internacional que podía tener la guerra civil y sus peticiones las peticiones se hicieron desde España abrieron la vía a un crucial proceso de internacionalización de la guerra civil porque algunas de estas potencias respondieron a la petición de manera favorable más o menos rápida y por tanto interviniendo en el conflicto de una manera decisiva y estas ayudas exteriores o negación de ayuda exterior crearon condiciones favorables u obstáculos insuperables a cada uno de los bandos a hora de hacer frente a los desafíos de la guerra total dicho rápidamente y sólo afirmo pero no pruebo sin la constante ayuda militar financiera y diplomática que prestó la Alemania de Hitler y la Italia de Mussolini en menor medida pero muy importante al principio el Portugal de Salazar es casi imposible explicar cómo el general Franco obtuvo su rotunda victoria absoluta de igual modo sin la política de no intervención que aplicaron las potencias democráticas occidentales particularmente Francia y Gran Bretaña que eran los suministradores tradicionales del ejército español y sin su gravoso efecto sobre la capacidad militar y la fortaleza moral de la república es incomprensible su colapso total su implosión final en el 39 las pruebas las pruebas aducibles para sostener esta tesis yo creo que son muchas pero me voy a limitar aquí a una para no agotarles es un juicio confidencial que eleva su gobierno el gobierno británico el agregado militar en España al final de la guerra es el informe de un agregado militar muy simpatizante del general Franco pero que está obligado a decir la verdad a su gobierno y dice así su informe es final sobre la guerra es casi superfluo dice él recapitular las razones de la victoria de Franco la ayuda material de Rusia México y Checoslovaquia a la república nunca se ha equiparado en cantidad o calidad con la de Italia y Alemania a Franco otros países léase sobre todo Francia con independencia de sus simpatías se vieron refrenadas por la actitud de Gran Bretaña y su política de no intervención en resolución y ya para terminar creo que estos elementos que he puesto de una manera muy sumaria a veces solo impresionista permite por encima de mitologías generadas o persistentes entender algo más el origen el perfil y el significado histórico de la guerra civil española un destello impresionista que desde luego ha querido subrayar lo remarco para terminar que fue un conflicto endógeno enraizado en la propia estructura social española pero que tuvo una decisiva dimensión internacional que le convirtió en una pequeña guerra civil europea en miniatura y en pequeña escala y por eso puede decirse que España fue entonces el reñidero de una Europa igualmente dividida y muy pronto cinco meses después de terminada nuestra guerra también ella enzarzada en su propia guerra civil que fue la segunda guerra mundial muchas gracias por su amable atención bueno muchísimas gracias a todos por su asistencia al ciclo simplemente recordarles que estos tres años de ciclos de conferencias van a tener una traducción en un libro también dar las gracias a la fundación Tatiana que ha apoyado este proyecto ha creído en él y yo creo que hoy se han visto absolutamente colmados los frutos de todo lo que hemos venido haciendo y quería dar las gracias a mis compañeros a mis compañeros de academia a los que están hoy aquí a los que han intervenido en el ciclo durante estos tres años que entendieron bueno la idea de lo que queríamos hacer y que han sido entusiastas a la hora de hacer unas magníficas intervenciones y sé que unos magníficos textos así que muchísimas gracias a todos por su atención continuada durante estos tres años muchas gracias aplausos